hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy vamos a hacer una bella bolsa con cierre y también tiene una bolsita exterior con cierre que les parece si comenzamos los materiales que vamos a necesitar para esta creación son dos piezas de tela exterior de 28 x 32 centímetros cada una de ellas y también los vamos a necesitar con su entretela igual la parte de atrás es de 28 x 32 centímetros vamos a necesitar para el fondo de nuestra bolsa un pedacito de tela de 10 centímetros por 32 centímetros si ustedes la quieren un poquito más ancha pues la pueden realizar un poquito más ancha también vamos a necesitar una pieza de tela para el interior de 63 x 32 centímetros y para la bolsa exterior vamos a necesitar un pedacito de tela de 32 x 37 centímetros el cual vamos a doblar de esta manera y vamos a colocar en el interior un pedacito de pellón de este suavecito para que no nos haga mucho volumen pero si le dé cuerpo a nuestra bolsa y este va a ser de 28 x 18 centímetros también vamos a necesitar si ustedes tienen a la mano uno de estos cierres que son de encaje que son fáciles de poner pero si no lo tienen vamos a dividir la bolsa en dos también necesitamos un cierre de al menos 35 centímetros y dos piezas como esta de cinta de mochila de 60 centímetros yo le voy a terminar decorando con este listón que tengo que es bordado ya saben hilo al torno pinzas alfileres un plumón una regla y eso es todo comenzamos bueno pues lo primero que hice fue colocar en cada una de las piezas lo que es la entretela ya la pegué con mi plancha en todas las piezas y en esta pieza que tenemos aquí que es la parte de atrás de nuestra bolsa voy a marcar aquí en la base una línea de 5.5 centímetros del borde y eso nos va a servir para colocar esta que va a ser nuestra bolsa aquí yo ya le puse en el interior lo que es el pellón y voy a proceder a colocar lo que es este cierre que es súper fácil de colocar es muchísimo más simple y se ve muy bonito en el exterior de nuestra bolsa coloco todos los alfileres y cuando ya los tengo todos colocados con este pie que es de cierre voy a pasar en la máquina por aquí aquí ya lo tengo colocado y si se fijan pues queda perfectamente bien y ahora lo tengo que poner esta parte la aseguré para cortarla más al ratito veo que mi cierre corra bien está perfecto y ahora voy por esta parte que habíamos marcado en la línea que está aquí voy a poner el derecho con el derecho de esta manera y voy a colocar algunos alfileres para proceder a coser ya cuando los tengo así voy a ir a la máquina y paso una pequeña costura listo aquí la costura ya está realizada y voy a doblar hacia arriba si se fijan pues ya nuestra bolsa está casi hecha nada más para ocultar la costura que tengo aquí y que no se nos vea en el interior pues voy a pasar una costura por aquí aquí hice un punto fantasía que tiene mi máquina súper simple y ahora lo que me toca es poner aquí terminar de colocar bien el cierre para que quede nuestra bolsa terminada y bueno pues ahora ya saben con el mismo pie de zipper voy a pasar aquí una costura y listo chicas pues aquí ya tengo mi bolsa si se fijan aquí está el interior de mi bolsa perfectamente bien terminado ahora lo que voy a proceder a hacer es poner el fondo cara bonita con cara bonita de esta manera y ya saben pinzas o alfileres yo aquí solamente tengo alfileres y bueno pues voy a colocar los alfileres de esta manera y voy a ir a la máquina a pasar una costura desde aquí hasta acá listo ahora voy a hacer esta manera y voy a ir por la parte de enfrente de mi bolsa que es esta de gatitos y la voy a colocar cara bonita con cara bonita de esta manera y nuevamente colocamos alfileres para asegurar que nos quede muy muy parejito y vamos a ir a la máquina y pasar una costura de aquí hasta acá nuestra pieza exterior está casi terminada vamos a darle una muy muy buena plancha dita en estas costuras para que nos quede lisa y ahora lo que voy a hacer ustedes si se fijan yo aquí ya pegué lo que es el listón a mi cinta de mochila y pues ahora voy a colocar mis asas a 8 centímetros del borde y a 4 centímetros del borde superior les voy a marcar así en cada uno de los lados para poderlas colocar en las dos partes ya saben las asas van dos partes por dos partes entonces aquí ya lo tengo y lo colocó 4 centímetros y marco mi asa va a ir aquí entonces dobladita le doblamos como un centímetro y la vamos a colocar así con unos alfileres en cada una de las cuatro partes ustedes podrían ponerle también una simple asa que vaya de un lado al otro un poquito más larga o también a los costados en su selección de cada una de nosotras y bueno ya que tenemos nuestras asas colocadas perfectamente vamos a ir a la máquina y vamos a pasar una doble costura por aquí separada como de un centímetro aproximadamente para que nos quede perfectamente bien nuestra asa y nos dé lugar para poner el cierre y aquí ya lo tenemos si ustedes se fijan y tenemos aquí como se ve un centímetro de diferencia entre costura y costura nuestra asa está fija y está muy resistente ahora lo que voy a hacer es aprisionar o guardar nuestras asas con un alfiler o con un segurito así para que no nos la llevemos en la costura porque luego nos pasa que la atrapamos y tenemos que desbaratar toda nuestra bolsa si se fijan en la parte superior nos queda perfectamente el espacio para colocar nuestro cierre vamos a ir por nuestra parte interior y por nuestro cierre yo lo tengo mucho más largo porque es muchísimo más fácil pasar una costura un pespunte y asegurar nuestra parte superior si lo tenemos más largo y bueno pues lo voy a colocar así y ya saben cara bonita con cara bonita de esta manera y aquí lo ponemos y voy a comenzar a colocar lo que son los alfileres para asegurar nuestras tres partes quiere decir nuestra parte exterior nuestro cierre y nuestra parte interior colocados todos nuestros alfileres de esta manera pues vamos a ir igual con nuestro pie de zíper lo colocamos en nuestra máquina y vamos a pasar una costura por toda la orillita y entonces nos va a dar como resultado esto ya lo tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es darle una planchada a las dos costuras y vamos a pasar un pespunte por aquí de un centímetro de aquí a un centímetro de acá del borde para no atrapar la costura cuando cerremos nuestra bolsa vamos a colocar unos alfileres también para que no se nos hagan ondas en el cierre y que se vea muy bien nuestro terminado y ahora vamos a volver a pasar esa costura que les digo vamos a la máquina aquí ya pasé mi costura y ahora lo que tengo que hacer es traer la cara bonita con la cara bonita de nuestro exterior de esta manera y juntarla hacia el cierre y hacer lo mismo con el interior la cara bonita con la cara bonita así hacemos como un sándwich y entonces vamos a colocar alfileres uniendo las tres partes así de esta manera colocamos todos los alfileres o pinzas solo que ustedes tengan a la mano para que sea más fácil para ustedes con lo que trabajen y bueno juntamos así perfectamente las tres partes para que no se nos vayan a mover y nos quede nuestro bolso completamente bien terminado ya que lo tenemos así con todos los alfileres pues ya saben vamos a pasar una costura con nuestro pie de zipper listo lo tenemos aquí ya terminado ahora voy a proceder a abrir todo el cierre para voltear lo que es toda mi bolsa y poderla planchar súper bien de la costura y darle también aquí el mismo pespunte ya saben de aquí hasta acá un centímetro del borde como lo muestro aquí ya lo tenemos bien bien terminado y pues nuestro cierre corre perfectamente ahora lo vuelvo a poner al revés y voy a asegurar lo que es esta parte de nuestro cierre para que no se nos mueva le voy a pasar una costura por aquí ya que he pasado la costura abro el cierre para poder voltear nuestro bolso cuando esté terminado y voy a emparejar aquí la costura de nuestra base lo que es una costura para un lado y otra para el otro para que no se nos haga un bulto ahí y voy a asegurar todo nuestro bolso con alfileres ya que lo tengo así voy a marcar en este lado una pequeña apertura por donde vamos a voltear nuestra creación cuando la hayamos cosido y bueno pues ahora sí voy a pasar una costura de aquí 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 me paro volteo y sigo aquí me paro volteo y sigo nuestro bolso está cosido todo el interior y ahora sí puedo cortar los excesos de cierre el beige no lo corto porque de repente se nos jala mucho y perdemos el cierre y bueno pues ahora me toca marcar la base aquí nuestro fondo yo lo hice de 4 centímetros y lo voy a marcar en cada uno de los cuatro lados de acá del interior y del exterior ya saben doblamos de esta manera hacemos un triangulito y tenemos perfectamente la línea por donde vamos a tener que pasar la máquina vamos a hacer lo mismo con todas las partes con el interior y con el exterior y bueno ya que lo tenemos así nuestras cuatro partes pues vamos a pasar una costura por cada una de estas cuatro partes listo chicas pues miren aquí ya casi termino a mí me gusta cortar los excesos de tela lo voy a cortar en cada una de estas partes para que no se me haga un bulto en el interior de mi bolso y lo que voy a proceder a hacer es marcar aquí mi apertura para que pueda voltear y me quede marcado por donde tengo que coser ahora me toca voltear mi bolso voy por la parte más lejana de mi bolso que es el fondo y lo voy a jalar poco a poco hasta tenerlo todo completamente al derecho y lo voy a hacer de esta manera sacando los piquitos del fondo los piquitos del fondo del exterior también que es súper importante que nos quede así y bueno entonces cortamos todos esos hilos que nos están quedando por ahí ya saben que el acabado es muy importante para mí y siempre y ahora voy a poner algunos alfileres aquí y voy a pasar mi costura ya está pasada la costura por aquí está todo bien y ahora voy a meter aquí todo el interior de mi bolso aseguro que el cierre funcione perfectamente y voy a terminar de meter bien y arreglar mi bolso de esta manera si se fijan está súper lindo aquí lo que tengo que hacer es darle una muy muy buena plancha dita olvide mi plancha mi planchita pequeña lo siento tengo que usar la grande y bueno pues ahora ya que lo tenemos así vamos a terminar y miren qué bonito nos queda la verdad yo aquí le puse ya los detallitos ya saben que a mí me gusta siempre poner detallitos y aquí está nuestra bolsa exterior y miren qué amplia y qué linda nos quedó nuestra bolsita bueno espero que este vídeo les haya gustado chicas y si es así por favor no olviden regalarme un like suscríbanse por favor a mi canal y piquen de esa campanita que está ahí para recibir las notificaciones de nuevos vídeos ya saben que yo las espero la próxima con más en cosa cocina y crea con mamá elba hasta la próxima